Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Por el título del vídeo ya saben de qué se trata. Mientras abro el paquete les voy contando un poco las razones y obviamente dar los agradecimientos. Este es un chess pack que me ha gustado bastante dado que a mí me robaron el chess pack favorito que tenía, que era un William Joseph, el Confluence, y partí probando otros hasta que di con el Uncqua Zero Sweep que han visto en varios vídeos e incluso en uno de los vídeos decía que lo estaba vendiendo porque había salido uno nuevo. Y gracias a ustedes los suscriptores del canal hubo un suscriptor que es de acá de Fresia, que vine a comprar el antiguo para así yo poder probar el nuevo. El antiguo obviamente lo vendí a un precio adecuado, precio oferta, normalmente los productos que yo vendo es el valor que está en Ebay, por ejemplo usado obviamente, busco el mismo producto, voy sacándome mientras, busco el mismo producto en Ebay que estoy vendiendo, veo el valor usado promedio, a ese valor en dólares le agrego al despacho que normalmente son 30 dólares y en eso lo vendo acá en Chile y así se ahorra el despacho que se pierda en todos lados además de el arancel y el IVA y así ganamos todos. Esta es la nueva versión del chest pack, no sé si viene boleta acá adentro o algo, viene así nomás. Aquí está la boleta, no se los voy a mostrar porque puede que tenga mi dirección, efectivamente. Esto lo compré en Fly Fish Food, es un canal que sigo, es una tienda de pesca, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, a esa tienda, es la segunda o tercera vez que compro cosas en la tienda y en este caso es el kit Uncua Overlook ZS2 y ZS es por Zero Suite que tiene una tecnología que ya les voy a explicar y a pesar de que es un unboxing le estoy poniendo review porque este equipo ya lo he usado bastante y me ha gustado mucho. Incluso el primero hice un review y varios suscriptores, no sé si varios, pero sé que al menos uno se lo compró. No sabía si está triste o contento porque no me ha dicho nada así que si es que está viendo este vídeo por favor que comente. También la persona que me lo compró, a la que le agradezco nuevamente, que me compró la versión antigua, también me cuente qué le pareció y les voy contando por qué me gusta, cuáles son las diferencias con la versión más antigua y les voy a mostrar todas las cosas para que puedan tomar ustedes una decisión. Van a disculpar el desorden, no tenía tiempo de ordenar, pero vamos a ir de a poco. Primero mencionarles, vamos a sacar acá nuevamente que este es el Overlook CZ2 porque es la segunda iteración del Overlook 500 chest pack y este es un kit. El chest pack normal viene con la parte delantera que es la que ven acá y atrás viene una parte plana. El kit que es el que yo también tenía y vendí, además de la parte delantera, vamos a ver que seguramente viene acá dentro de la mochila. Trae una mochila para tener atrás, pero también trae, aquí está. Lo vamos a sacar y les voy a mostrar. Lo mostré en el otro, pero también se los quiero mostrar ahora. Dado que el otro vídeo seguramente no lo vieron. Trae algo delgado y pequeño para llevar a la espalda, lo mínimo. Por ejemplo, esto para mí es ideal cuando estoy en un flow tube o remando porque esta parte se me hace plana y solamente permite y evita que la parte delantera se me vaya hacia adelante. Este de acá trae para colgar el chinguillo o algo aquí. Tiene un cierre. Esta tela es semi transparente. La del original o la versión 1 era más transparente que esta. En este caso el color es camo. Los otros colores que hay no los recuerdo. Trae elásticos para administrar bien los tirantes y estas partes donde se conectan al chest pack son iguales que el anterior. Vamos a dejar acá al lado. Veamos la mochila entonces ahora. La mochila se saca y se pone igual. Comentarles que el kit que es la mochila, el chest pack y la parte normal con que viene el puro chest pack vale ciento veintitantos dólares más envío. En este caso a Chile me costó todo 155 dólares. Pero si no quieren el kit y quieren solamente vamos a sacar acá la parte delantera o chest pack. O sea, sin la mochila, que la mochila es esta que tengo en mi mano. Quieren solamente eso. Es más barato. No sé cuánto más barato. El otro dato que les puedo pasar es que actualmente Fly Fish Food está en oferta todo esto, la versión anterior y pueden conseguirlo más o menos al precio que le vendí yo el chest pack que tenía al suscriptor con la desventaja que no saben y lo que piensen es que les van a cobrar internación e IVA que eso hace esto alrededor de 32 mil pesos más caro. Si quieren correr ese riesgo bueno ahí está el dato por si quieren aprovechar la oferta. Entonces vamos primero con la mochila que hay algo que salta a la vista que es esto que el anterior no la tenía y esto sirve para poner la red aquí más fácilmente a pesar de que aquí también tiene un lugar para colgarla. Por dentro es abierto, no tiene nada, no tiene bolsillo, no tiene nada. Aquí tiene un lugar para colgar una bolsa de hidratación y aquí arriba un lugar para pasar la manguera de la bolsa de hidratación. Por atrás tiene una malla para hacer circular la temperatura o el aire, tiene dos parches acolchados y por abajo tiene un sistema denominado mole que además tiene un velcro, la parte femenina digamos del velcro o la parte suave del velcro y aquí es donde se pueden adjuntar accesorios que voy a ir agregando ya me compré unos accesorios, todavía no me llegan y se los voy a mostrar cuando me lleguen en conjunto con esto. Bueno no hay mucho más que comentar, aquí abajo tiene unos lugares donde pueden afirmar otras cosas además del sistema mole. Para el sistema mole UNCOA tiene varios accesorios para porta tippet, porta de estos cositos para flotador de moscas, porta de todo un poco. Esta parte ya se las mostré, igual a la anterior. La parte del chest pack es acolchado en el pecho, es distinto este acolchado en el caso de la versión inicial o la ZSZ1 o SZ secas, es que acá tiene un canal de ventilación. Para mí es importante esos canales de ventilación, espero no echarlo de menos, porque cuando esto tiene un osto en el pecho y hace mucho calor esa ventilación central se agradece, en este caso no lo tiene. Los sistemas de correa son los mismos, un poquito más rígido acá, esto se inserta en la mochila o en... digamos la mochila grande y vamos a llamarle a esta la mochila chica, les voy a mostrar como se inserta. Esta es la mochila cierto, aquí tiene unos hoyos, entonces esto yo lo puedo pasar y aquí voy regulando la altura en donde quiero que me quede el chest pack, si más arriba o más abajo. Al girarlo nos damos cuenta de algunos otros cambios. Aquí en el centro tiene también un sistema Model E para colocar lo que les estaba diciendo hace un ratito, que puede ser los distintos accesorios que vende UNCUA. Lo otro es que esto de aquí pasa alrededor y si se fijan aquí en esta esquina tiene un lugar para poner el hemostato y así es como queda. En el anterior el hemostato tenía un lugar para colocarse aquí al lado, que en estos momentos ya no tiene nada al lado. En el anterior acá al lado tenía el cero sweep que es para poner los nippers, como ven en esta parte de acá. Lo tenía acá al lado y acá al lado un poquito más abajo tenía para los hemostatos. Ahora lo de los hemostatos lo tiraron al frente y así como está en esta esquina también está en esta otra esquina para las personas que son diestros o zurdos, o sea es ambidiestro. Estos bolsillos se mantienen, son un poco más chicos porque esto está al medio ahora. Acá abajo tiene esta cuerda que pueden abrir aquí y esto les sirve para poner en este sector tippet, o sea es un lugar para poner tippet, las bobinas de tippet y si no lo usan lo pueden guardar y quede ahí sin molestar. O comprar el accesorio para poner el tippet en la parte de acá. Acá arriba al igual que el anterior tiene este sistema con velcro que lamentablemente el velcro que trae es más pequeño. Yo lo que hacía andaba sin esto y lo que hacía utilizaba el velcro del anterior, era más grande y ahí ponía las moscas. Pero ahora veo que eso lo cambiaron un poco. Tienen que notar sí que en el caso de ambas soluciones, los retráctiles que van acá adentro no están incluidos y se deben comprar aparte. El bolsillo delantero es igual al anterior, tiene los mismos tipos de bolsillos, un bolsillo chico aquí, un bolsillo con cierre y malla acá y dos bolsillos de malla acá atrás. Y el bolsillo principal también tiene lo mismo, con la diferencia que en el anterior esta malla delantera era sin malla, era una tela y era un pedazo corto. En este caso lo agrandaron y separaron en dos, lo que se agradece para agregar o separar algunas cosas que queramos separar. Es bastante grande, el tamaño yo creo que es similar, si se fijan en esta parte de acá atrás es donde yo afirmo o sujeto mis retráctiles para que el sistema, los nipes o lo que ustedes quieran colocar acá con retráctiles, quede funcionando y no les moleste en el lanzamiento. Además de tener algo para afirmar o esconder las llaves. Y eso es básicamente este chest pack, lo otro que trae, que el anterior también lo tenía, son estas cosas que también trae la mochila grande. La mochila chica no lo trae, pero aquí yo colgaba cosas como, por ejemplo, el Mono Master, que es mi sistema para guardar el tippet en vez de botarlo. Lo guardo aquí en el Mono Master y después cuando llego a casa saco el tippet de acá y lo boto. Lo corto con tijera para que queden pedacitos cortitos y lo boto. Voy a dejar un link en la descripción del video al Mono Master. Y el Mono Master lo junto con estas cositas que venden Night Eyes y hay incluso chinos que venden 5 por lucas. Bueno, eso era amigos. Nuevamente agradecer a los suscriptores del canal que me permiten probar nuevas cosas. Obviamente les voy a estar mostrando el sistema de ajuste acá con accesorios. Compré un accesorio para andar con una botella de agua que les mostré en varios videos. Que es una botella de agua que me permite andarla trayendo vacía y así no ando cargando peso. Se las voy a mostrar ahora que es la Clear2Go. Y eso lo voy a poner en un sistema mole que se puede poner acá abajo en donde la botella va a quedar fuera del banano. En este caso fuera de la mochila para evitar así ocupar espacio interior y ocupar el espacio interior para otras cosas. Porque esta mochila es bastante chica lo que hace bueno y malo. Bueno porque es chica lo suficientemente para andar con lo necesario. Pero en algunas salidas que queremos llevar algo adicional se hace demasiado chico. Por eso es que compré el accesorio para llevar esta botella. Lo otro que no se puede elegir una mochila sin este accesorio. Este accesorio yo no lo uso porque uso el chinguillo con un retráctil. ¿Por qué uso un chinguillo con retráctil y no colocar el chinguillo así nomás? Primero porque cuando tuve un chinguillo así nomás lo perdí. Que me pasó en Kilchil que es un chinguillo muy bonito que tenía de madera. De la marca Wigiche modelo Rivadavia lamentablemente se me fue. Si alguien lo pilló ahí en Kilchil que por favor me lo devuelve. Y lo hago porque achuntarle con el... Eso uno que se te puede perder fácil. Y dos achuntarle te toma tiempo. Y cuando uno está en competencia no es que compita siempre. Pero cuando uno está en competencia cada segundo cuenta lo que uno tiene una hora y media para pescar un sector. Y créanme que uno está contra el reloj y esa presión se siente. Y estar pensando en achuntarle algo versus soltar el chinguillo y seguir pescando es impagable. Así que les voy a mostrar ese detalle cuando me lleguen. Me deberían estar llegando en marzo. Seguramente este video también va a salir en marzo. Pero el video de los accesorios puede que salga en abril. Así que bueno. Eso era amigos. Nuevamente agradecer a todos. En especial al que me compró el equipo anterior. Notar que también estoy vendiendo una mochila Fitchpont bastante grande. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Si está vendida va a aparecer acá vendida. La estoy vendiendo en 100.000 pesos. Las cosas que me compro. Bueno ustedes saben como cuido mis cosas. Y las cosas que ustedes me ayudan comprando. Sirven para que este canal pruebe otros productos. Para que yo pruebe otros productos y les pueda dar mi opinión al respecto. Así que bueno. Eso era. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.